Hola amigos, nuevamente tengo el placer de saludarlos esta vez desde Arendtsburg, para acompañarlos a través de un programa más de la serie Telematch. Arendtsburg se encuentra muy cerca de Hamburgo, al norte del país alemán. Los huéspedes son de Nordhorn. Estos son los anfitriones de Arendtsburg. Y por supuesto, tampoco podía faltar en nuestro programa Camilo Felkin, responsable de esta edición de Telematch y presentador del espacio. Pero, ya comienza la primera competencia. Y comienzan los huéspedes de Nordhorn. En este juego que durará como máximo dos minutos, los candidatos deberán demostrar sus cualidades futbolísticas, diría yo, y especialmente su puntería. Con los pies deberán tirar una pelota en un recipiente. Mal la puntería. Al regresar el candidato con el trapecio, recibe una nueva pelota de su entrenador. Y aquí va el segundo. Y el primer tanto para Nordhorn. A esta pelota le faltó muy poco para entrar. Mientras tanto, señoras y señoras, repetiré los reglamentos de Telematch para todos aquellos televidentes que ven nuestro espacio por primera vez. presenciaremos 11 competencias que son valoradas con dos puntos. En una de ellas, los equipos podrán colocar un comodín que les permite doblar los puntos en el caso de vencer. Regresando al campo de juego podemos decir que no ha pasado nada. El candidato de Nordhorn no ha anotado ningún tanto más para su equipo. ¡Gol! 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 presión y gol el segundo tanto notado por no faltan ya pocos segundos para que termine la competencia apenas son diez segundos los que faltan atención el último tiro y finaliza la competencia con dos tantos anotados para el norte y ahí está el candidato de arensburg esperemos si tiene más suerte que es su adversario mientras tanto este jugador prueba su suerte les contaré algo sobre arensburg su ciudad de origen les había dicho que hace unos minutos que se encontraba muy cerca de hamburgo su centro de atracción turístico es su castillo del siglo 16 en arensburg se ha establecido una sólida industria que asegura el bienestar de sus habitantes entre ellas una mundialmente famosa imprenta pero entre sus atracciones se cuenta también esta piscina escenario de nuestro programa de hoy que se lleva a cabo bajo el lema seres animales atracciones ha transcurrido la mitad del tiempo establecido hasta ahora arensburg lleva los mismos tantos conquistados por sus adversarios de norte lástima esta pelota se salió del arco y no podrá contabilizarse por haber salido del recipiente y cayó al agua atención otro tanto para arensburg ahora van empatados a dos tantos faltan ya muy pocos segundos para que finalice la competencia y así finalizan los dos minutos de arensburg cada equipo conquistó dos tantos los jueces están a conocer su veredicto cada equipo recibe un punto por lo que el evento de hoy comienza con un empate a un punto el primer marcador parcial arensburg 1 norton 1 en la próxima competencia que comenzará en seguida los monos de las dos ciudades se enfrentarán una interesante carrera cada equipo consta de un mono y una mona que tiene que atravesar estos peligrosos puentes adelante arensburg al fondo norton el candidato de norton toma un involuntario baño arensburg llega a la meta la mona y el monito corren hacia la meta y atención llegan y por supuesto ganan la competencia ahí llega también la mona de norton opla al agua de todas formas los puntos ya han sido conquistados por los locales de arensburg después desconfirman el resultado con lo que arensburg lleva una pequeña ventaja después del segundo juego 3 a 1 es el marcador parcial después de la segunda competencia aquí lo tienen ustedes sin mayor pérdida de tiempo iniciamos la tercera competencia cada equipo cuenta con dos ayudantes en el agua los dos candidatos en las respectivas islas tienen que agarrar los cubos y construir una pirámide y subir luego en la misma como se puede ver la isla no está fija no está sujetada por lo que la tarea es más difícil aún el tiempo establecido es de dos minutos y medio los dos candidatos en el agua tienen la tarea de llevar a la orilla los cubos no agarrados ambos candidatos tratan de construir sus montañas sus pirámides con el mayor cuidado posible los candidatos deben tener nervios de acero cualquier movimiento falso puede significar la derrota y la pérdida de los dos puntos no 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 atención atención mucho cuidado y otro cubo más lo importante es mantener el equilibrio el jugador de northon demuestra gran seguridad y lo que dijimos anteriormente nervios de acero el candidato de arensburg se mantiene quieto ya no continúa la pirámide northon northon se esfuerza por mantener el equilibrio faltan 15 largos segundos para que termine la competencia abajo a la derecha pueden seguir ustedes con nosotros el cronómetro de los jueces y el cronómetro en todas las pantallas de televisión y por fin y por fin finaliza esta emocionante prueba ambos candidatos se mantuvieron arriba pero northon con un cubo más quiere decir que los dos puntos para los visitantes en northon con lo que el encuentro está empatado a tres puntos nuevamente en la cuarta prueba las dos ciudades lucharán en una competencia muy característica de telematch tres candidatos se encuentran parados en un gran carrete de hilo que tienen que ir enrollando al tiempo que lo hacen se van acercando al otro costado de la piscina el que llegue primero ganará no se sabe que piernas pertenecen aquí es un verdadero laberinto pero es un laberinto muy emocionante a los dos sí a la a a a a a a El carrete de Northon se balancea como si se encontraran en alta mar. Mucho peligro, pero siguen luchando. Todo esto parece muy peligroso, pero logran salvarse siempre en el último segundo. La meta ya no puede estar lejos. Los dos equipos van muy parejos y siguen luchando. Siguen luchando como si se encontraran en una barcaza entre las horas del Mar del Norte. Atención, atención, y a pesar de todo, Northon busca el contacto con el líquido alimento. ¡Qué lástima! Tan cerca de la meta. Es una verdadera pena la mala suerte que tuvo Northon. Finaliza la carrera. Arensburg y los locales ganan dos puntos y todo el equipo se alegra por la victoria. Y así lo hace también el público, que está muy satisfecho con la participación de su equipo, con la participación de los locales. Los cuales conceden los dos puntos a Arensburg y después de la cuarta competencia, la ventaja de los locales es mínima, 5 a 3. La atmósfera en estos momentos no podría ser mejor. En el quinto juego, el entrenador visitante de Northon pone su comodín en juego. Si ganan, se llevarán cuatro valiosos puntos. El primer candidato de Northon está preparado. El candidato tiene que correr por un puente colgante y el tiempo que se le confiere es de un minuto y medio. Pero no es eso todo. Otro candidato del equipo contrario tira del puente para hacerle al adversario la carrera lo más difícil posible y, por supuesto, para hacerlo caer al agua. Los números en el puente indican los metros recorridos. Por equipo aparten tres candidatos. El equipo que en total reúna el mayor número de metros habrá ganado. El ciudadano de Northon se bate muy bien. Su adversario realiza todos los esfuerzos posibles para hacerlo caer, pero con poco éxito hasta el momento. Atención, ahora solamente son diez segundos los que faltan para que finalicen los 1.30 que tiene. Y ya va por el metro número 11. Y así finaliza la competencia del primer candidato de Northon. Ha recorrido 12 metros en el tiempo establecido. Esperemos ahora al segundo, que ahí ya está preparado. Y ahora parte. A partir de este momento, al llegar a este lugar del puente colgante, las cosas se ponen peligrosas. Abajo a la derecha pueden seguir ustedes, como ya les dije anteriormente, el cronómetro. A partir de este momento, al llegar a este lugar del puente colgante, las cosas se ponen peligrosas. A partir de este momento, al llegar a este lugar del puente colgante, las cosas se ponen peligrosas. Ya lleva seis metros recorridos, pero su misión no es menos fácil que la que vio a su compañero de equipo. Atención, y casi se cae al agua. Esta vez se salvó todavía. Falcando 15 segundos, lleva nueve metros recorridos. Tres, dos, uno, cero. Y finaliza la participación del segundo candidato, que ha sumado nueve metros para su equipo. Se prepara el último candidato de Norfolk. Y se lanza a la lucha. Sus compañeros ya llevan 21 metros juntos. Con calma, con mucha calma. Preferible un metro menos, pero con la mayor seguridad posible. Cuidado, cuidado, cuidado. Le faltó muy poco para caer al agua. Se mueve como si estuviera en una cáscara de nueces en alta mar. Este candidato está demostrando realmente que tiene grandes cualidades de acróbata. Faltan exactamente 15 segundos. Y veremos cuántos metros lleva recorridos. Parece que ya va por los nueve exactamente. Son nueve metros que lleva recorridos hasta el momento. Atención. Dos, uno, cero. Y finaliza nuevamente la competencia del equipo de Norfolk. Y ahora, lo mismo para Arendt. Norfolk deberá destruir la carrera de los locales. Los primeros metros indudablemente son fáciles. Y aquí vemos al candidato de Norton que tira del puente colgante para tratar de hacer caer al candidato de Arendtsburg, que es él ahora el que tiene que sumar los metros para su equipo local. Ahí ya comienza a sentir las consecuencias de la turbulencia provocada por Norfolk. La casi ha llegado al minuto de juego y apenas lleva recorridos tres metros. Atención. ¡Ey! ¡Al agua! A los tres metros el candidato local busca el contacto con el líquido elemento. Ahí parte el segundo candidato local. Esperemos que tenga mejor suerte. Vamos a ver qué tal lo hace. Atención a la actuación de este candidato. Los primeros metros indudablemente son muy fáciles. Con fuerza y por lo visto muy furioso, el candidato de Norton trata de estorbar la carrera de su adversario, que como vemos aquí todavía no ha llegado a los tres metros. El candidato está perdiendo el equilibrio, mejor dicho, casi lo ha perdido. Pero una vez más logra salvarse a la altura de los tres metros. Bravo, los aplausos de público están bien merecidos. Este candidato parece estar embrujado, apenas puede seguir adelante. Se encuentra en estos momentos, pero sigue, sigue en los tres metros. En estas competencias de telematch puede pasar cualquier cosa. Se presentan las situaciones más inesperadas. Y sigue luchando y cae al agua. Parece que el puente colgante y el candidato de Arendsburg fueron más fuertes. Ahí parte el último candidato de Arendsburg. En él están sentadas las esperanzas del equipo. Para ganar tendría que atravesar todo el puente. Y como se ha visto en los minutos pasados, esto es muy difícil. El adversario de Norton parece tener las fuerzas suficientes y necesarias para derrumbar todo el puente. Los visitantes están poniendo su comodín en juego y los jugadores de Arendsburg quieren evitar, cueste lo que cueste, que se lleven los cuatro puntos. También hay que decir que si este jugador llega a atravesar todo el puente, recibirá cinco metros como bono especial. Este candidato ya ha recorrido aproximadamente ocho metros y le quedan uno aproximadamente treinta segundos de tiempo. Atención, atención y al agua. Y al agua también se fueron, mejor dicho, cayeron todas las esperanzas de Arendsburg. Mientras tanto, los jueces sumaron el resultado parcial de Arendsburg y le confieren catorce metros al equipo local. Los locales pierden frente a los treinta metros contabilizados por los visitantes. Norton recibe cuatro puntos por haber vencido con su comodín en juego. El nuevo resultado parcial es ahora de siete a cinco para Norton. Y ahora, señoras y señores, se enfrentarán los entrenadores de los equipos. Esta grúa no tiene que ver nada con las competencias de Telemats, sino para nuestras cámaras, para poder tomar las panorámicas desde arriba. Ahí tienen ustedes a nuestro camarógrafo. Los dos preparadores suben a dos grandes redes en las que son encerrados para que se mantengan en ellas durante toda la competencia. Encerrados en estas redes se deberán rodar, pasando por una serie de obstáculos hasta la meta. Nadie sabe antes del juego cuál será la tarea que deberán cumplir los preparadores. Los notarios de Telemats mantienen en cuatro sobres cerrados las diferentes competencias que luego son escogidas por los jugadores, en este caso por los preparadores. Los sobres se encuentran en cuatro cajones que se pueden ver al fondo. Ahí ven ustedes el número tres y cuatro a la derecha y el dos a la izquierda detrás del candidato de Norton. Y los dos preparadores comienzan a rodar en el más puro sentido de la palabra. Adelante se encuentran Norton y al fondo Arendtburg. Esta es la meta y el candidato de Arendtburg pega un gran salto. Veremos ahora lo que dicen los jueces que están reunidos allá al fondo. Camilo pregunta a los imparciales si en la carrera han descubierto alguna infracción. Y al mismo tiempo les pregunta si la tarea que los imparciales deben cumplir es agotadora. Los señores contestan que la responsabilidad ante tantos millones de televidentes es mayor que el agotamiento físico que se pueda registrar en una versión de Telemats. Estamos esperando en pacientes para conocer el resultado. El entrenador de Arendtburg fue algo más rápido que su colega de Norton. Los locales reciben dos puntos con lo que por tercera vez en este programa tenemos un empate a siete puntos. La emoción crece en Arendtburg. Siete a siete. Ahora por fin son las amazonas de las dos ciudades quienes se lanzan a la conquista de los codiciados y ahora más que nunca importantes puntos. La tarea no es fácil. Estas ruedas deberán ser transportadas al otro lado de la piscina. Donde dos compañeras se sumarán a las que se encuentran en las ruedas y todas juntas regresarán a la meta que es también el punto de partida. Al fondo ya se puede ver a las dos participantes que se sumarán a las ruedas. A la izquierda el equipo de Norton y a la derecha el de Arendtburg. Ambas ruedas llegaron relativamente juntas. Aquí llega la de Arendtburg. La velocidad aumenta. Lógico, cuatro tiene más fuerza que dos. La dirección de la rueda ya no es tan exacta y las candidatas deberán corregir el curso si quieren llegar exactamente donde está fijada la meta, al otro lado de la piscina. Sin corregir la dirección, Arendtburg juega al costado de la piscina. Esto significa una pérdida de tiempo considerable. Pero, ¿dónde se encuentran las jovencitas de Norton? Ahí están. Y a la izquierda ven ustedes a Norton y a la derecha al fondo a las candidatas de Arendtburg. No, así no. La rueda debe llegar de frente. Atención. Así está bien. El juez para el cronómetro para el equipo de Norton, mientras que las jovencitas de Arendtburg están totalmente perdidas al fondo. Las veo ustedes. Ya saben que han perdido esta competencia. Los jueces confieren los dos puntos a las amazonas visitantes, que hasta ahora vencen por nueve puntos contra siete. Aquí tenemos una vez más el marcador parcial. Y dentro de breves instantes comenzará la octava competencia. Ahora son los locales quienes ponen en juego su comodín. Aquí lo ven ustedes. Pocos segundos más y comenzará otra emocionante competencia. Los delfines, que con sus trompas deberán reventar diez globos. Muy bien. Así se lo hace. Los nadadores no deben quitarse las cabezas y solamente pueden nadar. Muy bien. Cómo revienta el candidato de Arendtburg sus globos. Pero aquí tuvo un poco de mala suelta. Ahí está. El noveno globo para Arendtburg. Ahora tiene que regresar hasta el primero, hasta donde se encuentre el primero. Northumb, le falta mucho todavía. Ahora sí se puede ver a los nadadores. Ahí abajo a la derecha pueden reconocer ustedes al candidato. El esfuerzo que realizan por llegar rápido a la meta. El último globo y ahora deben regresar rápidamente al punto de partida. Y por fin llega Arendtburg y gana cuatro puntos con su comodín. Sí, señoras y señores. Y el juez confirma el resultado. Ahora la ventaja es de los locales que ganan por once a nueve. En la novena competencia, ambos equipos se encuentran ante el mismo problema. En cuatro minutos tienen que transportar al otro lado de la piscina ocho islas con sus respectivas personas. Luego deberán regresar hasta el punto de partida. ¡Gracias! 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 Atención, cuidado, cuidado y la armazón de las ocho islas se derrumba. Ahora quiero decir que todo el equipo deberá comenzar de nuevo. Este juego es tan difícil porque en las islas no tienen ninguna pieza de miedo entre sí. Ustedes lo han visto anteriormente. El único sustento es el jugador que se encuentra encima. El único sustento es el jugador que se encuentra encima de la piscina 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 de la piscina. El equipo de Norton, aquí lo tienen ustedes, está nuevamente listo para partir. Y yo aprovecharé la oportunidad para hacerles llegar algunos datos sobre la ciudad de los visitantes. Norton se encuentra situada al noroeste de la República Federal, cerca de la frontera holandesa. Se tiene cuenta que Norton era en otras épocas mercado de intercambio de arenas y materiales de construcción. Hoy su principal fuente de trabajo son las hilanderías. Desde principios de siglo la ciudad ha crecido enormemente y muy especialmente las zonas verdes de la ciudad. Este es el equipo de Arensburg que nuevamente parte en busca de los puntos. Y este es Norton y... Mala suerte, mala suerte. Faltando pocos metros se derrumba nuevamente la armazón de las ocho islas. Parece ser que Arensburg ha resuelto por lo menos la primera parte de la tarea. Ahora, se van acercando poco a poco al costado y luego deberán regresar. Atención. Ya están llegando. Y por fin llegan y resuelven la primera parte de la tarea. Pero ahora tienen que regresar hasta la meta. Norton tiene un nuevo intento. Veremos si ahora tiene más suerte. ¡Curto. Corpo. Y la tercera caída para el norte. Mala suerte. Y el tiempo establecido terminará dentro de muy poco. Pero Northam hace un nuevo intento. El equipo de Arendt-Sport examina el estado de su embarcación para el viaje de regreso. Están listos para partir. Pero tampoco llegaron muy lejos. Esperemos que por lo menos el baño haya sido bueno. Termine el tiempo establecido sin que ninguno de los equipos haya cumplido con su tarea. Veremos qué dicen los jueces. La competencia queda anulada y por supuesto no se reparten puntos. El resultado parcial es el mismo. 11 a 9 para Arendt-Sport. El penúltimo juego. Cuatro candidatos por equipo se dejarán transportar por un rodillo colocado sobre un alambre de metal y saltarán hasta una isla de las cuatro que flotan en la piscina. Comienza el equipo de Northam. Aquí ven ustedes, señoras y señores, las cuatro islas instaladas en la piscina del estadio de Northam. Ahí tenemos a los candidatos de Northam. Dos, uno, cero y parte el primero. Atención. Ahí pega el salto y se agarra muy bien de la isla. Ahí aparecen los ayudantes que deben atender los diferentes juegos. En total son más de 200 personas que se ocupan en la preparación de las competencias. Comienzan los transportistas y se llegan hasta las maquilladoras pasando por los ayudantes, camarógrafos y decoradores. Aquí regresa nuevamente el rodillo para servir al próximo candidato que deberá tratar de saltar sobre la segunda isla. Y ahí parte el segundo candidato de Northam. Atención. Y muy buen amerizaje. Ya han sido tomadas dos islas. Y ahora parte el tercero. Con mucho impulso. Frena el impulso con los pies. Atención. Y da el salto. Perfecto. Este salto también es válido. Los que más parecen divertirse son los ayudantes. Este tiene poco trabajo. El que puede ser fuerza es este candidato, indudablemente, que tiene que tirar a su compañero para traer el rodillo. Ahí va el último candidato. Lentamente sobre su isla y salta sin ningún problema. Los cuatro jugadores de Northam están sobre sus islas y reciben el caluroso aplauso del público. Ahora le toca el turno a Arendt. El primero ya ha partido. Aquí lo ven ustedes en pleno camino. Frena un poco con los pies. Y ahí va el último candidato. Y ahí va el último candidato. Y resbala. Cae al agua. Esto no es válido. Ahí va el segundo candidato de Arendt. Veremos si tiene más fuerte. Atención. Creo que la velocidad es demasiado fuerte. Se tira. Pero cae primero con los pies en el agua. Veremos si los jueces contabilizan este punto. El tercer candidato de Arendt. Y parte. Atención. Pero no, señoras y señores. Tampoco se podrá aceptar la actuación de este atleta. Primero, te toco el agua con las piernas. Y ahora le toca el turno al último candidato de Arendt. Atención. Atención. Y cierra la competencia con un buen aterrizaje. Pero la competencia para Arendt está ya perdida. Los jueces confirman el resultado que por supuesto ya conocemos. Nordholm gana los dos puntos. Y nuevamente tenemos por cuarta vez un empate a 11 puntos. 11 a 11. La tensión nerviosa crece de segundo en segundo. Los dos equipos podrán conquistar el evento. Y ya se está preparando la próxima competencia que será decisiva en esta edición de Telematch. Los cuatro payasos deberán rodar sobre un puente y regresar luego hasta el punto de partida. Adelante vemos a Arendt. Al fondo, Nordholm con las camisetas rayadas. Aquí ven ustedes a Nordholm. Estos son los de Arendt. Y lo están haciendo muy bien. Y los locales quieren ganar a toda costa. Llegan a la meta, pero no la han pasado todavía. Falta uno. Ahí está. Ahí está el segundo payaso de Arendt, porque se alegra con todo el público. Y ahí tenemos a los dos payasos de los visitantes que ya ven la cosa perdida, pero que también llegan a la meta. La última competencia está decidida. Y por último, Camilo y los jueces dan a conocer oficialmente el resultado de la competencia de hoy. Por la mínima diferencia de dos puntos, vencen los locales de Arendt por 13 a 11. Este resultado es una demostración de que ambos equipos han luchado hasta el último momento. La alegría es grande en las tribunas de las tribunas de los que arendt por 13. Y así, señoras y señores, finalizamos una vez más un programa de nuestra serie Telematch. Nos despedimos de todos ustedes con un cordial Auf Wiedersehen hasta otra oportunidad desde otra ciudad alemana. Bye, bye.